Bueno, parece dotado de vida y tiene una personalidad encantadora. Es el encargado de dar la bienvenida a quienes visitan el restaurante La Hostería en la Zona 10. Con su gracia nos transporta en el tiempo. Tiene 50 años de edad y lo conocen como Chincoche. En Navidad, el hijo 4G LTE de Movistar presenta... Se ha ganado el título de la mascota de La Hostería, pero para muchos de los visitantes es más que eso. Es la viva imagen de un pasado pintoresco y de ensueño. Detrás de este pequeño Fiat 500 anaranjado, que todavía logra captar nuestra atención, incluso cuando a la par de este carro hay carros muchísimos más costosos, nos sentimos atraídos por su personalidad, su sencillez, su autenticidad. Que tal vez sea de un diminuto tamaño lo que logra sacarnos ese niño que todos llevamos dentro. Con apenas 3 metros de largo y metro y medio de ancho, este auto es capaz de transportar cómodamente a 4 personas, con un motor altamente económico, esto sin dejar de ser atractivo visualmente. Decidimos hace muchos años comprar esta particular mascota, que es la mascota de La Hostería. Son básicamente las mismas razones por las cuales decidimos crear el concepto de La Hostería, donde lo más simple, lo más sencillo, es lo que nos da una vida mucho más feliz. Chico Ochento, como también se les llama a los Fiat 500, redefinió el término de coche pequeño, y es considerado como uno de los primeros autos de ciudad. Este es el Fiat 500, en Italia le llaman un Fiat Chico Ochento, es un modelo 74, tiene un motor trasero, el primero de Fiat que lo pusieron trasero, de dos cilindros, realmente es un motor pequeño, de dos cilindros, tiene 18 caballos de fuerza y se puede desplazar hasta 100 kilómetros por hora, le caben 21 litros de gasolina al tanque. Para José Jorge Gálvez, gerente de La Hostería, la presencia del Chico Ochento en la entrada de la también llamada Embajada de la Utopía, es algo especial. Es una pasión, me acelera el corazón cada vez que me subo a un auto clásico, el sentir el olor, el sentir que es una máquina de hace 50 años de la escuela antigua, me transporta en el tiempo, me transporta en el tiempo el ir escuchando el motor, en este caso es de dos cilindros, pero he tenido carros de ocho cilindros, y es transportarse en el tiempo. Realmente uno parece, le llamamos entre los carros clásicos novia de pueblo, porque va saludando a todos, todos se quieren tomar fotos. El carro lo tenemos aquí en La Hostería, es como les dije, es una mascota, y es la bienvenida que le da a nuestros clientes, la mascota está puesta, el carro está puesto en la entrada de La Hostería, como ustedes lo pueden ver, y da la bienvenida, ¿verdad? Ha sido anécdotas de fotos, fotos de niños, fotos familiares, y mucha gente que se recuerda de esos tiempos de los años 70, de los años 60, donde encontraban este carro. Tanto grandes como pequeños, son atraídos por la belleza de este auto singular, que con el pasar del tiempo, sigue provocando sonrisas, y emanando recuerdos. En Navidad, elijo 4G. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!